Hola chicos, soy TheGamesYT y hoy estoy en la vida real, otra vez, y os voy a enseñar a mi perreta Lee, que ahora está haciendo lo que hacen todos los perros, no le hace mucha feces, a la otra vez Lee, que me la regalaron el 17 de agosto, bueno, Lee ha salido en mi vídeo anterior, y en el otro, anterior, y me la regalarán mi cumple, el 17 de agosto, es traviesa, vale, se sube a la cama de victoria, como os dije en el vídeo anterior, a ver, ahí está la luz, se sube a la cama de victoria, a ver cómo se estira, se sube a la cama de victoria, y la despierta por las noches, si está la puerta de la habitación de victoria abierta, se sube, mirad qué mona, y también es muy rápida, muy juguetona, es que pasa así, por las noches es cuando tiene más energía, no sé cómo, yo no, le apuesto que nosotros no, no, porque por las noches tenemos sueño, pero ella no, ella, miau, miau, y también es muy cariñosa cuando viene alguien nuevo, mira, ya está jugando, cuando viene alguien nuevo, pues ella, se pone contenta, se pone tan contenta, que se hace pipíes, que lo contenta, mirad, 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 es muy lista también, se mete ahí debajo de la mesa el brasero para estar calentita, y viene cuando la llamamos, o sea, yo hago, bueno, ahora no viene porque está ahí, pero, la verdadidad viene, veis, como viene, es una hembra, la perrita, un vaquilita, aquí te da la luz, te da más la luz y se te ve mejor, no tiene, o sea, tenemos que llevar la luz por aquí, te da bien la luz, mira, y bueno, espero que os guste Lee, mi perrita, mira, mira, oh, adiós, y adiós Lee, adiós, bueno, adiós, está mirando a la luz, adiós. k